Gobernado por el gran príncipe Dimitri, Moscú se había enriquecido y se alió con antiguos adversarios. Juntos, los aliados rus estaban listos para desafiar el dominio de los mongoles y dejar de pagarles tributo. A orillas del río Don, Dimitri apostaría su propia vida por ser el primer líder de los rus en derrotar a la Horda en combate. Al llegar a Kulikovo, el príncipe Dimitri y su ejército se encontrarían con fuerzas aliadas de todos los principados leales a Moscú. Juntos, harían frente a más de un siglo de dominio mongol. Antes de la batalla, Dimitri reclutaría soldados de aldeas cercanas. También contactaría con sus aliados, que esperaban sus órdenes de batalla. Precinaba, prepara el nombre de la batalla. ¡Vasaradaí, pude y ti nada más! ¡Preguntad, voiny! ¡Suscríbete a la iglesia! ¡Tico! ¡Voyny, escuchar las acciones! ¡Orugio prepara! ¡Nacemos! Las aldeas prometieron enviar a todos los soldados de los que pudieran prescindir para fortalecer la posición de Dimitri contra la Horda. ¡Suscríbete al canal! 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 Planeando el enfrentamiento contra la Horda, Dimitri ordenó a un destacamento de caballería preparar una emboscada. Recibió la noticia de que sus refuerzos habían comenzado a llegar y esperó al momento adecuado para llamarles a la batalla. ¡Gracias! 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 Con el terror de la horda a su puerta, los aldeanos rus se apresuraron de nuevo a construir más defensas, esta vez en las orillas del río Adorno. Los dos grandes ejércitos chocaron en la niebla, pero los hombres de Dimitri permanecieron firmes. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El destacamento de caballería estaba en posición y esperó a la señal de ataque de Dimitri. Las fuerzas mongolas menguaban, mientras los rus atacaban sus filas. Buscando una posición aún más fuerte, Dimitri ordenó a sus fuerzas retroceder hasta el río Don, donde sus aliados habían construido nuevas defensas. Cuando los rusos retrocedieron, un nuevo destacamento de refuerzos se unió a la pelea. Dimitri vio su oportunidad y llamó a toda la fuerza de su caballería. Esta vez era su oportunidad de emboscar al enemigo desprevenido. ¡Suscríbete al canal! 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 Con su espalda al río Don, los rusos mantuvieron su posición en una resistencia final, contra su enemigo feroz. ¡Diréis, Moscú! ¡Gracias! ¡Gracias! En los últimos gritos de la desesperada batalla, los Rus no se retirarían. ¿Sería la victoria o la muerte? ¡Gracias! 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 Por primera vez en más de 100 años de sometimiento, los ejércitos de los Rus derrotaron a los mongoles en batalla. Durante tres días y tres noches, el príncipe Dimitri enterró a los caídos en los campos de Kulikobo. Obtuvo el nombre de Don Soy, el vencedor del río Don.